You can run out, for a long time, run out, for a long time, run out Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito de Legion Mods con la mouse Ahí está Bueno chicos, hoy estoy grabando por el simple hecho de que estaba avanzando Voy a aprovechar para avanzar un poquito en la casa No puedo entrenar Momento sad Pero, porque está lloviendo mucho, entró agua en la casa y en el lugar donde estoy entrenando Y sad, estoy hace 3 días sin entrenar y ya me estoy poniendo tiki shmiki, ¿saben? El tema chicos Todo este diamantito para mí Me dieron OP en el servidor Eso significa que si hay algún problema o algo por el estilo no tengo que acudir a los que mantienen el servidor ¿Saben lo que quiero decir? Y esto va a permitir que podamos hacer muchas cosas No obstante, no tengo P para ayudar a gente a hackear ni cosas por el estilo como han estado pidiendo en el servidor Así que me gustaría dejarlo bien en claro Pues con el hacha, bro Ahí se están generando zombies Está bien por la experiencia porque hoy vamos a encantar ¿Saben que tengo la mesa de encantamientos? O no sé si lo saben La mesa de encantamientos avanzada ¿Saben que en los directitos lo que menos hacemos es avanzar? Déjenmelo decirse ahora Lo que menos se hace en un directo es avanzar Además puedo hacer esto Puedo tirar directamente las cosas de costado Que es una maravilla en cuanto a quitarte espacio del inventario Está super guay Le voy a tener que hacer review al servidor de Legion dentro de poco Así que me va a servir para hacerlo de la review Voy a llamar a Johnny a que me ayude Y toda la bolita Y bonita, chiquita Bonita y hermosa También se nos metió Shunko Que va a vivir cerca de casa John como está con lo del Con lo del mod este de Ah, de la visa Se mudó de casa Después le voy a mostrar donde queda la casa de Johnny Si yo recuerdo donde queda Porque ese también es el tema Voy a mostrarles también que es lo que he estado haciendo Con el tema de los árboles fuera de la casa Ah, le he puesto a los dos Al pico, al martillo y al hacha Que me crafté en el directo Autoreparación Que se hace fácil Se hace simplemente con Con piedra musgosa Nueve piedra musgosa Y al palo No tengo la Ah, si tengo la varita Aprovechamos y cargamos un poquito nuestra varita aquí No sé que tiene esto Pero me lo llevo No sé que tiene Pero me lo llevo todito Todito Cuando deje de salir el humo Ya nos podemos ir Oh, ore berries de experiencia pa' mi Y quería hacer una mina con ustedes Y tal Y como vi que ahora tenía tiempo De grabar Y toda la bola Pues digo, bueno Grabo unos capitulines Ahí topapus Para el canal Y veo que hago después Vale Igual ahora lo que estoy buscando es oro Porque Uh, más berries de experiencia Más berries de experiencia pa' mi Pa' la casa Pa' la casa Pa' la casa Pa' la casa Saben que estamos poniendo las berries de experiencia En un lugar que no las tendría que poner Porque es la sala de cofres Y cada tanto alguien se me mete en la sala de cofres Pero esto nos da encantamientos Eh, bueno Está bastante bien Me gustaría Primero voy a hacer una cosa Voy a hacer Una mesa de encantamientos Duble ¿Vale? Quiero hacer un sistema de redstone Que me permita cambiar Dos mesas de encantamientos Una que es la del mod del Enchanting Plus Y otra que es la del La del Minecraft normal Vanilla Para simplemente con un hermoso toque de botón Poder cambiar entre la mesa de encantamientos original Que saben que da Que es por suerte por la mesa de encantamientos Del mod del Enchanting Plus Y eso nos va a permitir Tentar a la suerte Conseguir encantamientos que quizás No están en el mod del Enchanting Plus Porque saben que algunos mods Que algunos encantamientos Son incompatibles con el Enchanting Plus Y no aparecen Entre ellos Los encantamientos de la Vizalcraft Creo que hay un par de encantamientos de la Vizalcraft Que no entran Y etc, etc Así que nos va a servir eso Eh, para eso necesito Diamantes, obsidiana y libros Obsidiana tengo Conseguí Ah, raideé una casa Había una casa sin proteger De algún usuario Que habrá estado muchísimo tiempo Sin entrar al servidor O se habrá mudado O que tal Y raideamos una casa En el medio Yo solo que me quedé Con cosas de obsidiana Eh, para que sepan Para que después nos digan Que no les avisé Van a encontrar un montón De cosas de obsidiana En mi casa Y es de ahí Viene de ahí Eh, bueno la vamos Está mal Le robaste una No, no le robé Estaba desprotegido Y hay una regla en el servidor Que si está desprotegido Lo puedes tomar Si está en un área protegida No Si hay un bug dentro De un área protegida Tampoco lo puedes tomar Está Está verificado en el servidor O está Cosa dado En el servidor Ya lo hablamos Es como encontrar Una enorme zona de loot Eh Cosas ¿Por qué no hay oro? ¿Por qué no hay oro? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Yo vine a buscar oro Sé que están viendo Hace 20 minutos Un Un video sin Dejemos que explote El Perfecto Además tengo un anillo Que me da protección Una buena protección ¿Saben? Y me viene bien En cuanto a eso Eh No hay oro Pues Tendré que arreglarme Con el oro Que tengo T barra home Vale Esto Lo de los árboles Está genial En un momento Va a llegar un momento Que voy a recortar La parte de adelante De los árboles Y lo que voy a hacer Es poner Eh Un muro Un murete Todo de aquí ¿Vale? Así Todo en la parte de enfrente Además cuando corte los saplings Me va a dar Cuando corte los árboles Me va a dar saplings Y toda la bola Y voy quitando estos arbolitos Que no pintan nada aquí Eh Estuve recolectando madera Con el hacha Con el super hacha De la Little Gurdero Y Me estuve consiguiendo Bastante madera Madera Que utilizaremos Para ampliar la casa Hacia arriba La casa Eh Va a tener varios pisos En realidad Este es uno Va a tener otras patas Por abajo Por lo tanto Voy a también Poder utilizar las patas Eh Pero voy a esperar A que se llene Todo esto de verde Y empezar con el botanio Porque hay un par de cositas Del botanio Que me gustaría utilizar Para hacer lo de Lo de la casa Tengo libros Encima Así que voy a empezar Haciendo un par de cositas Que tengo ganas de hacer Y voy a guardar Cosas que conseguí En la mina De ahora Eh Primero voy a dejar Del Thuncraft Que hoy no lo vamos a ver Eh Esto aquí Y una varita Además Tengo Pero no importa Está bien Supongo Voy a meter Copper Y ores Que vea yo Que se puedan meter Dentro del horno De Thinkers Así me los va procesando Igual creo que voy a necesitar Más lava Y ampliar hacia arriba El horno de Thinkers Por lo cual Creo que tengo Eh Creo que tengo Partes del horno O algo por el estilo En mi casa Así que lo voy a poder Hacer bien Voy a dejar madera también Y cosas que no requiera En este momento No Partes del horno Del Thinkers No tengo Lastimosamente Eh Tengo esto Tengo esto Tengo El bloque de oro Me lo voy a quedar Las ores berries De experiencia Que van en sus lugares Respectivos Aquí 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 Este cofre Lo tengo lleno Aquí Aquí Me sobran cuatro Que voy a Lo que tendré que hacer Es pasar Las cosas De este cofre Arriba Y tengo todo lleno De ore berries De experiencia Saben Que En ese lo puedo meter No Esto es Thauncraft Por el momento Me voy a quedar Con estas Paso esto A lingotes Y de los lingotes Tengo que agarrar Varios libros De mesas de encantamiento Creo que con cinco Me basta No Necesito cuatro Por cinco Eh Veinte creo Creo que veinte Son los que necesito Y pasar los libros Encantamientos Creo que con Lo más bajo No Lo más bajo De un libro Era Algo que me cueste Un nivel Por lo tanto Miren aquí Hay Coralium Mitread O sea que si Era un wall No es uno Ligado alma Golpeo Cuesta cinco niveles Golpeo y tres Me parece que lo más Lo más eficiente En este caso Sería poder Poder Cuatro libros Con poder Me vienen bastante bien Así que pongo esto Pongo Otro libro Con poder Sería bueno Que estuvieran En orden Alfabético Porque Esto hace que Buscar entre Veinte Encantamientos Distintos Sea difícil Otro libro Encantado Otro Libro Encantado por aquí. Es que encontrar el poder es difícil. Es que no quiero perder niveles de encantamiento adicionales por el simple hecho de que los necesito. Y me parece impresionante, y ahora se los digo, que no entren ni entren cuando estoy grabando o estoy en directo a la sala, a la habitación. Wow, es como... What? ¿Acabo de escuchar un Enderman? Juraría que escucho un Enderman, pero no hay imaginaciones mías. Normal la mouse, ya estás hace bastante tiempo. Es que, ustedes no lo saben, pero estoy hace bastante tiempo con la computadora. Menos mal que me voy después, aunque no lo quiera. Me tengo que ir. Estoy haciendo reviews de servidores que me han pedido. también tengo que hacer la review del servidor este. Bueno, bueno, un montón de cosas que no evitas que irán viendo en el canal a medida que vayamos continuando. Voy a quitar esto, espero que no. Vale, antes de que pase el crear lag voy a apañarme un poquito. Antes de que pase el crear lag me voy a apañar un poquito. ¿Tengo cofres encima? No. Bien, la mouse. Bien, bien, bien. ¿Dónde dónde están los los cofres? Ahí veo un cofre. Esto no. Por favor, que no pase. ¡Ajá! Que no pase el crear lag. Vale, cofre. Cofre. Ahí meto cosas. Aquí hay otro cofre. Ahí meto cosas. Esto, esto, esto. Esto, esto. Las flores del botanio. No sé qué hacen aquí. Esto lo meto, esto lo meto. Esto lo meto. Vale. Como que se me han caído muchísimas cositas, ¿no? Ahí para andar haciendo el tonto sin darme cuenta y no darle con un H normal que tenía en el inventario. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Huesos también, supongo. Tierra. Cucumbus. De estos. De aquí. Esto lo meto, lo meto. Lo meto. Lo meto, lo meto. Y después quedan, creo que hay cosas arriba. Ahí ya hay. Tierra aquí. Vale. Hay cosas aquí. Piki, piki. ¿Por qué eres tan? Piki, 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 piki. Tirititi. Tiki, 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 tiki. Hay una canción que era así. No lo sé. Vale. Hay cosas ahí atrás. Por lo tanto, para llegar ahí atrás tengo que hacer es... LUL. Sí que hay cosas. Sí. Sí que hay cosas. Vale. 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 Vale, vale. La mayoría son porquería. En 30 segundos se queda la... LOL. Vale. Vale. Creo que es todo. Es todo. Ahí queda un cofre ahí abajo, pero mucho no importa. Mucho no importa. No tengo ganas de ir hasta allá abajo, men. Ahí estamos. Y aquí... Tengo que meter algo más. Sí, estas cosas. Y listo. Y voy a quitar esto y esto y esto y esto. Y voy a meter esto aquí arriba. Y me falta solo un bloque que lo apañamos desde aquí. Ahí estamos. Y lo ponemos aquí. Y listo. Solventado. No fue tanto problemilla, ¿no? Vale. Ponemos esto aquí. Talamos. Me quedo con libros. Ponemos esto aquí. Talamos. Me quedo con libros. Esto me va a permitir hacer dos de las librerías más que quiero hacer. Que las librerías que quiero hacer se hacen de la siguiente forma. Tenemos que poner cuatro libros encantados alrededor de una librería. Y ponemos cuatro de oro alrededor. Y esto lo que hace es que aumenta el nivel de la mesa de encantamientos bastante. Creo que se tiene que poner a la misma distancia. Por lo tanto, hay que ponerla aquí. Y supuestamente ahora, como antes no me dejaba, me va a poder permitir ponerle otro tipo de niveles de... Otro tipo de... Ahí estamos. Más niveles de encantamiento. Y ven que ya no me dejaban. Ven que no me deja pasar de la eficiencia cuatro. Bueno, porque necesitamos más niveles de encantamiento. Creo que hacer las librerías me cuesta niveles de encantamiento. Pero creo que no voy a necesitar más porque se puede ir de a poco con respecto a esas librerías. Y no necesito encantar a nivel alto para la otra mesa de encantamientos. Así que me viene bastante bien. Simplemente voy a hacer una o dos más. Bueno, una o dos más. Así que primero tengo que encantar los libros, obviamente. Que tengo que encantar cuatro librillos más. Creo que perdí cosas en lo que pasó recién. Bien, hoy podríamos empezar con el tema del botania. Y no es un chiste. Bueno. Vamos a buscar poder. ¿Dónde está el poder? Poder, poder, poder. Más o menos a la mitad está el poder, ¿vale? Ahí estamos. Está el poder a la mitad. ¡Wow! Excelente. Aquí uno, encantar. Vale, poder uno, encantar. Alguien hizo de día. Acabo de ver que... Acabo de ver más luz fuera del servidor. Poder. Ya me perdí. Poder uno, encantar. Y vamos a... Podría encantar los otros cuatro, pero creo que no me va a alcanzar para hacer la librería. Igual no importa porque después consigo más niveles de experiencia. ¿Saben cómo es esto? Con si se consigue niveles de experiencia, la verdad, muy rápido. Y con lo de las berries, me he hecho... Mira. Pique, 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 pique. Listo. Niveles de experiencia for papu. Lo que tendría que hacer es aprovechar y poner la iluminación sobre los cofres. Así no me afecta a las berries. ¿Saben? Que podría hacerlo. Podría empezar haciéndolo, ¿no? Porque esta antorcha al estar aquí hace que las berries no me crezcan. Y eso es un problema bastante grande. Creo que con esto... Además tengo que ahorrar mucho espacio de iluminación. Así que creo que así estará bien. Así me van a crecer rápido las berries. Estas ya están, así que no hay mucho problema. Voy a poner iluminación aquí y aquí. Así puedo pasar. Y esta parte del costado espero que no se me generen mobs. Pero no pasa nada porque los creepers no explotan. Que es el mayor temor de un minecraftero al fin y al cabo. Venimos aquí. Ponemos mesa de encantamiento. Eso de ahí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y ahora ponemos los libros encantados. Y tenemos la otra. Ahí estamos. Y tendríamos lo que viene siendo una mesa de encantamiento súper chula. Ahora, tenemos que hacer un mecanismo que me voy a fijar después cómo se hace. Para poder intercambiar una mesa de encantamiento. Que una suba o baje o se chupe una y meta la otra. Que no sé muy bien cómo hacerlo. Pero voy a estar viendo tutoriales de Redstone. Si alguno tiene alguna idea, también hago un meollo a memoria. Para poder hacerlo. Y vamos a empezar con el Botania. Con el hermoso y maravilloso mod. Por cierto, para empezar con este hermoso y maravilloso mod. Lo que vamos a hacer es ir metiendo las cosas del Botania. En un cofre para el Botania. ¿Ok? Vamos a sacar esto, esto. Las florcitas del Botania. En la medida que se puede. Las voy a meter en el cofre de al lado. Para así queda un cofre ya del Botania. Esto es un ore que lo voy a meter aquí. Y esto lo voy a seguir metiendo en su lugar. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Nada más. ¿Del Botania hay algo aquí? No parece que no. No, por cierto, eso es glowstone. Esto después. Esto, esto. Que son las más importantes. Dos berries de experiencia ahí, como no. Y ponemos esto aquí. ¿Faltan flores amarillas? No, aquí las tengo. Blancas y violetas. Ok. Para empezar con el Botania, si mal no recuerdo, necesitaba... Roca que no tengo. Por lo tanto, tengo que irme a la parte de arriba y sacar roca. Vamos a sacar roca con el oro en el nether. ¿Eh? Ah, encuentran oro en el nether. Por cierto, tengo que ir al nether a buscar... A buscar cuarzo porque... Alguien que entró hace poco, que entró por insistencia mía, quería saber si podía conseguir coazo de una forma y yo se lo formé. Yo se lo formé porque soy buen amigo y vecino. Porque aparte va a vivir cerca nuestro. Voy a ver, por cierto, si ya empezó a hacerse la casa. Porque si se empezó a hacer la casa, no tiene un computador guá de la masa, ni tampoco un... Tiene un computador... ¿Saben? Y descripciones bajas y gráficas bailamamos. Y creo que se empezó a hacer la casa por aquí. A ver, a la J. ¿Saben qué se empezó a hacer una casa por aquí? No sé bien dónde. Pero miren cómo están quedando los arbolitos delimitando mi zona. ¡Wow! Cuando termine eso, va a estar impresionante. Sé que estoy despeinado, lo sé. Lo sé. Me voy a peinar antes de salir. Sí sé que eso es lo que más le molesta a ustedes, que no esté peinado antes de salir. Tengo la roca. Ahora tengo que ver... Cómo se hacía del botania. Los... Los cositos estos. Era piedra, pétalo cualquiera, pétalo cualquiera y tirando. Por cierto, me voy a hacer la bolsita de pétalos. Que es un chucutrulo que permite guardar pétalos... No, guardar flores a tan chipichere. La bolsita de pétalos. Ahí estáis. Se hace con lana y un pétalo. Creo que tengo lana de sobra. Lana gris. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y un pétalo cualquiera. Que creo que tengo pétalos aquí arriba. Así pétalos celestes van a ser. Aunque creo que necesito los pétalos celestes justamente. Pero mira. Aquí hay uno de oro que se me saltó. Y ponemos esto. Esto, 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 esto y esto y esto. Y sacamos la bolsa de pétalos. Y vamos a poner ores en donde van los ores. Esto, esto, la zanahoria va aquí abajo. Los libros van aquí. El cuero va aquí. El carbón va arriba. El flint va abajo. El arco también. El otro arco también. Wow. Un tema. Vamos a hacer... Bueno, no me dio la bolsita de pétalos. Me estás cacheando. Vale. Y lo que hace la bolsita de pétalos es que cuando tú tiras una flor al suelo. Espero que no pasé clarla, por el amor de Dios. Que no vi cuándo pasaba. Cuando tú agarras estos pétalos se te meten directamente la bolsita. Ahí, como pueden ver, tenemos flores. Qué tul, caballero. Qué tul, qué tul, qué tul. Y tenemos tres niveles de experiencia más. Toma ya. No tengo enredaderas. Sería bueno tenerlas porque hay una forma de conseguir una mejora de lo que vamos a hacer ahora. Con enredaderas. Voy a llevarme un pétalo. Y vamos poniendo. Esto... No, tenía que hacer esto. Dos de estos arriba. Y creo que era tal que así. Y así. Y tenemos la botica de pétalos. Voy a hacer otra más. Otras... Quizás me haga... Mira, voy a hacerme siete, que las flores verdes no... Creo que no las necesito para mucho. Ponemos aquí. Y sacamos esto. Y voy a necesitar más losas. Por lo tanto, vamos a hacer así. Y así. Creo que con esto va a ser suficiente. Lo ponemos aquí, aquí, aquí. Y... Zippy. Y nos llevamos... Ocho boticas de pétalos. Las boticas de pétalos lo que permiten es... Hacer los crafteos del botania. Voy a ver dónde las pongo. Quizás... Es que aquí tengo que ya empezar a pensar en ahorrar espacio. Vale. Ahí estamos. Voy a hacer... Un mini estanque. ¿Está el enderayo? Enderayo. Está. Tengo que hacer del enderayo... Hay unos cristales... Que son... Cuarzo fundido. ¿Qué te pasa a ti, chulito? Chulito. Está hecha no hace una mierda, macho. Claro. Está hecha solo para... Hachar... Árboles. ¿Vale? ¿Ven que me siento raro en el... ¿De dónde salen los zombies? Ah... Vale. Ya sé dónde salen. Tengo la palacheta de... Sí. Tengo la palacheta de diamante. Ok, 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 ok. Vamos a ir a... Aquí quizás se está pasando el... Camión de la basura. ¿Vale? Me quedo con todo esto. Quito, quito y listo. Ya no van a subir más zombies... A mis terrenos. Vale. Lo que voy a hacer del ender... Qué lindo. El tanque. Me voy a hacer un tanque que se hace con... Cristal y un caldero. Cristal y un calderún. Un calderún, rún, 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 rún. Un calderún, rún, 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 rún. Mmm... Esto. Y cristal. Cristal que tengo. De forma excelente. Y creo que para cada uno de estos necesitaba... Voy a empezar haciendo uno. Que el tanque creo que se hacía con cuatro. Que no está el crafteo. ¿Qué pasa? Eh... Cuarzo fundido. Cuarzo resistente a estallidos. Tengo que hacerme entonces... Uno de cuarzo fundido. Dos de cuarzo fundido. Y el cuarzo fundido... Se hace... Ah... En la fundición de aleaciones. Y la fundición de aleaciones se craftea. Se craftea. Es que ya... Necesito energía para esto y un generador. Creo que por el momento voy a traer simplemente... Simplemente agua de la parte de abajo y tiraremos con eso un poquito. No, es que si no sepan entender. Pero si no necesitaremos un montón de... De cosas. Cosa que en este capítulo no va a entrar. Para el siguiente capítulo lo hacemos. Si me hacen acordar en un directo... Lo hacemos para el siguiente capítulo. El inicio del ender... Del ender ahí. Ahora simplemente me voy a hacer un cubito de agua. Que los tuve que tirar porque... Tenía cuatro cubos y los tuve que tirar todos. Así que... Vale. Vale, no gracias. ¿Qué está pasando ahí abajo? Vale, venimos por aquí. Nos tiramos al agua. Me llevo un cubo de agua. Subo otra vez hasta arriba. Creo que lo mejor sería hacerme unas escaleras desde afuera. Pero ¿qué pasa? Con las escaleras desde afuera tengo que... Obviamente estar saliendo a cada rato. Y dejar que entren los mobs. Cosa que después haré una... Una fábrica de experiencia. Vale. Bien, y ahora necesito otro de agua. Me encanta estar en una laguna. Es como... Súper idílico. Aunque quería hacer la casa... Eh... Metida dentro del agua. Pero el poder entrar sin necesidad de un puente está bastante bien. Aunque lo que podría hacer... Es seguir ampliando hacia allá. Quitar toda la tierra de aquí. Poner agua. Hacer una entrada. El creeper es rojo. Vale. Tenemos la botica de pétalos. Y con esto... Podemos ir llenando cada una de estas. De aquí. Y simplemente como por arte de magia. Porque es arte de magia. Eh... Empezar a hacer las cosas del mod. Me encanta el juego de cubos, eh. Eh... Llamado Minecraft. ¿Por qué no me deja...? Ah, porque no tengo agua. ¿Y dónde está el agua? Vale. Vale. Y... Vale. Y a partir de aquí necesito huesos para hacerme semillas. Y con las semillas me agarro hambre. Y con las semillas empezar con las cosas. Eh... ¿Te agarro hambre? Ah, sí. ¿Cómo si era? Sí, me agarro hambre. Yo sé cuándo me agarra hambre. Que ustedes no. ¿No? Eh... Cosas de la mano, chicos. No presten mucha atención. Hello, moto. Eh... ¿Dónde están mis huesos? ¿Por qué tengo tantos cubos de lava? Mis huesos, mis huesos, mis huesos, mis huesos, mis huesos. Por cierto, me voy a llevar estos cubos de lava. Vamos a ir terminando el episodio por aquí. Eh... Simplemente agarro unas semillitas y hago los primeros crasteos. No, no las voy a hacer hoy porque tengo poco tiempo. Voy a hacerlos en el episodio que viene. Así que... ¿Qué va a hacer? Directico. Por cierto. Estoy tratando de hacer video directo, video directo. Cosa de poder avanzar un poco con los mods. Entre medias. Hacer cosas necesarias. Que tengo, como ven, ya preparadas en... En todo... Todo, por el general. Eh... Lo que me voy a hacer también va a ser la mesa de encantamientos normal. Para ir avanzando con ese... Desde ese punto. Miren que ya tengo un montón de niveles de experiencia. Casi sin quererlo. Eh... Tengo obsidiana en la casa como tal. Creo que no tengo obsidiana. Tengo obsidiana en realidad. Voy a aprovechar. Hacer algo inteligente por mi parte. Y quitar esa parte de obsidiana encima de mi casa. Que ya me dijeron que queda fea. Y... Eh... Simplemente voy a hacer la mesa de encantamientos. Aunque tengo poca con esto. Lo de las partículas está bastante bonito, por cierto. Tengo cuatro. Y necesito cuatro. Pues números redondos, mi señor. Mi señor Frodo. Mi señor. Vale. El otro día me estaba riendo. Porque es mucha la diferencia entre... Entre el español de España y el español argentino. Así que... No son dos lenguajes distintos. Porque... En sí son extremadamente parecidos los dos españoles. Pero no veas. No veas. Vale. Necesito un diamante y dos libros, creo. Un diamante... ¿Era un diamante y dos libros o un libro y dos diamantes? Creo que era un libro y dos diamantes, ¿no? ¿Dónde están los libros? Bien. Me voy a llevar dos libros. Y un diamante. Me llevo dos diamantes y dos libros, ¿vale? Para ver, porque no recuerdo bien cómo era el crafteo. Bien. Tenemos la mesa de encantamientos. Ahí estamos. Somos hechiceros de tu corazón. Bien. Y ahora lo que tendríamos que hacer... Es un mecanismo de redstone. Si yo hago esto. ¿Hasta qué nivel pueden cantar aquí? Por ejemplo... ¿Qué sé yo? Pongo esta espada. Nivel uno. Sumayden. ¿Y si yo quito esto? Nivel siete. Porque creo que la tengo que poner directamente abajo, ¿no? Nivel diez. Encantamientos. Claro, porque cada uno de estos son cinco librerías. Cinco niveles. ¿Qué? Iré viendo, ¿eh? Quiero lo de las mesas de encantamientos. Pero dejo esto por aquí. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capitulín. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio de Legions in Minecraft. O Legions in Minecraft. Me está gustando cómo está quedando la serie. Voy a... En el siguiente directito voy a avanzar con el Botania. Y poco más. Ah, cierto. Lo de Shony. Creo. Si mal no recuerdo. Que había un bioma del... Creo que había un bioma del... Ostras. La cantidad de billos que hay en mi casa. Que por aquí había un bioma del... Creo que están por aquí ellos. Es que cambié la carpeta y se me reseteó el mapa. Pero están por ahí. Están por ahí. Así que nada, chicos. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau.